Resaltos vehiculares, defensas camineras y vallas peatonales han sido instaladas por el municipio a través de su dirección de tránsito en diversos sectores de nuestra comuna. El objetivo, mejorar la seguridad de peatones y reducir los accidentes de tránsito. En Coliumo, específicamente en Avenida Los Morros y solicitado por la comunidad residente debido a la irresponsabilidad de los y glas automovilistas, se instalaron resaltos vehiculares y señaléticas de tránsito. La problemática acá en Coliumo yo creo que ha existido siempre con respecto a la velocidad de los vehículos, tanto era por el camino borde costero como por el camino del cerro de arriba que nosotros le llamábamos. Se logró últimamente con la administración de la señora Ivón Viva poner los lomos de todos los vineros aplacaba harto la problemática que nosotros teníamos de niños accidentados al cruzar al colegio, de adultos, de perritos, gatos, de todo lo que cruzara por la calle. Importantes intervenciones viales ejecutadas con recursos municipales donde vecinos valoraron particularmente la instalación de defensas camineras. Los vehículos casi se dan vuelta al cielo, bueno porque ese muro estaba todo partido ahí, esa es una defensa porque los vehículos justo llegan de aquí y de acá abajo, entonces pasan apegado al muro, entonces está peligroso ahí porque está partido, uno nunca va a querer que a su vecino le pase algo. Es muy importante él haber puesto esta defensa por el tránsito de vehículos grandes que pasan ahora. Antes no, antes era muy pocos vehículos, pero ahora pasan vehículos que vienen a... de transporte que vienen a dejar muebles, cosas grandes, y los camiones son grandes y a veces no toman las precauciones cuando dan la vuelta ahí. Medidas de precaución y resguardo, las cuales deben ser complementadas por quienes a diario circulan por las calles de Tomé, quienes son los responsables de conducir y respetar las normas del tránsito.